No creo que odien al presidente, odian a los mexicanos, odian el país y en ese conjunto entramos tú y yo y también el presidente Andrés Manuel López Obrador porque somos mexicanos comprometidos con la patria a diferencia pues de esos degenerados, corruptos, sucios, zánganos, lacras, rateros y me podía ir toda la hora diciéndoles adjetivos que no me los invento, son un reflejo de lo que han hecho y a mí nadie me borra de la cabeza y no es rencor pero yo nunca les voy a perdonar que dieran agua destilada a pequeños con cáncer y eso merece cárcel y esa jamás, jamás se los voy a preguntar y no les va a alcanzar la vida y se los digo así para que se arrepientan y no vamos a permitir o por lo menos en este espacio que esa gente sangra y sin escrúpulos regrese a espacios de toma de decisiones y de poder hay que decirlo que deben de estar al servicio de las minorías, al servicio del pueblo mexicano pero sobre todo para lograr un México mejor, esa es la realidad. Pues bueno, en medio de este degenere que al final no les voy a poner todo el evento porque fue mucho wiri wiri, guaraguara, mucho bla bla bla, mucha paja, mucha paja pero al final puro pájaro pelón. ¿Qué quiero decir con esto? No dijeron nada, prácticamente endulzaron el oído para decir que va a haber dedazo. ¿Por qué? Porque así se manejan ellos. Ahora, ¿qué dijo el presidente? ¿Cómo se los fregó horas antes de que iniciara su evento? Vamos a escuchar. Ya no está Claudio X González, papá, ahora el jefe es Claudio X, hijo. Ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando porque no tienen llanadera. Entonces, ya conociéndolo, los… en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. ¿Quién se imagina? En dos o tres días, en dos o tres días les digo. Y estoy seguro que no me voy a equivocar. En dos o tres días les digo. O sea, yo les voy a decir, porque son consultas arriba de la élite, el poder económico, el poder político, se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente y ya. Este… ya les voy a decir. ¿Será hombre? ¿No me van a dar dos días? O sea, dos días. No, 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 no. Es que déjenme, porque no me voy a equivocar. No me voy a equivocar. Ya está eso resuelto porque se reúnen con anticipación. Entonces, empiezan a hacer sus enjuagues y tienen que tomar algunos acuerdos. Entonces, se consulta la cúpula de los potentados, también a la cúpula política del conservadurismo. ¿Qué opina Fox? ¿Qué opina Calderón? ¿Qué opina Salinas? Sí, hacen esa consulta. Luego, interactúan con los intelectuales orgánicos, escritores, periodistas. Bueno, pues ahí está al presidente. Ni modo que le vengan a leer la Biblia. No es como, le quieres leer la Biblia al Papa, mijo. Y es que dentro de estos enjuagues, yo creo que le metieron su buen enjuagadón a Santiago Krill, que es al que quieren toda esa bola de rufianes. Y vimos ya cómo han despreciado a Litelles, a Xochitl, a Kenia. Y así sucesivamente también esas, bueno, pues en su pecado llevan la penitencia. Y es que pues también con todo respeto, pero arpías de la política a morir. El punto es que ni a quién irle y ellos saben que están jugando a perder. Sin embargo, aquí leí un comentario y concuerdo perfectamente. No hay que confiarnos porque esa gente, repito, es la que, bueno, ha mandado a levantar y a quitar la vida a sus propios compañeros de gabinete, a sus propios compañeros de partido. Han pagado para robar elecciones, pagaron para fortalecer a un grupo criminal a costa de quitarle vida a miles de personas en México. Y así nos podemos ir. Esa gente es del demonio, para que me entiendan, ¿no? Esa gente es mala, sin escrúpulos, y la van a volver a jugar, y la van a pelear a como de lugar para recuperar sus beneficios. Que vaya que como lo sacudió el presidente en esta administración. Y así debe de continuar para lograr un México con menor desigualdad. Pues bueno, ahí está el presidente ya, ¿no? Destapando lo que iban a decir. Ya les quitó la fuerza al evento. Pero quien sí se enchiló fue Claudio X. González, porque pues él quería, ¿no? Anunciar con bombo y platillo que él era el mero mero. Y ya el presidente, pues ya se lo echó a perder. Y vean cómo reaccionó. ¿Qué opina de lo que dijo el presidente? Claudio, muchas gracias. ¿Qué opina de lo que dijo el presidente que descalifica? Dice que es pura farsa. No es cierto lo que dice el presidente, como desafortunadamente suele ser el caso en las mañaneras. Y como verán, va a ser las y los ciudadanos los que van a elegir al responsable del Frente Amplio por México. Va a vestir ahora sí en el 24. Oye, ¿por qué? De lo que dijo el presidente. Bueno, pues ahí está Claudio X. González, que le crea a su abuela con todo respeto. Pero él es. Les encanta, les encanta andarle besando el Juanete a este viejo. La verdad que yo no veo que le vean. No entiendo, no logro a concebir qué es lo que le ven o por qué le rinden tanto tributo. Pero bueno, hay a ellos que anden de arrastrados, ¿no? No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo.